Con la confesión de uno de los implicados, los chats de una negociación de su hijo con una empresa privada y más de 60 pruebas documentales. La Fiscalía tiene preparada una imputación contra Rodolfo Hernández y la Procuraduría ya le formuló pliego de cargos por su participación directa en el negocio que, como él dice, no se concretó. Los problemas judiciales del candidato Rodolfo Hernández no se encuentran solo en despacho de la Fiscalía. También la Procuraduría adelanta una investigación en su contra por el contrato de construcción de un relleno sanitario de alta tecnología para reemplazar el basurero del carrasco. Adujo el quejoso en su escrito que antes de darse inicio a la invitación pública, el alcalde Rodolfo Hernández Suárez había designado unas calaveras, como él las denominó, refiriéndose a unas personas que realizarían los pliegos de condiciones para que la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia. Esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros recibiera una comisión. El caso se refiere a la empresa Vitalogic, mismo proceso que se adelanta en materia penal en contra del actual candidato presidencial y quien se encuentra en etapa de juicio. Yo no he cometido ningún delito, aquí se robaron todo en Bucaramanga y no hay ni un preso por esos robos. Yo que los ataque con el alma me tienen aquí enjuiciado. La Procuraduría tiene en sus investigaciones declaraciones también contra el hijo de Hernández, quien firmó un documento para que le dieran una coima por el contrato. El alcalde Rodolfo Hernández Suárez dispuso que toda la negociación se realizaría a través de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros y que este último, por sugerencia de su progenitora, Socorro Oliveros de Hernández, se reuniera con el abogado de la constructora H.G., entidad de propiedad del alcalde y su familia, y elaborará un documento perverso y malévolo. Eso es un atraco. La Fiscalía, por su parte, le imputa a Rodolfo Hernández el delito de interés indebido en celebración de contratos. En la Procuraduría, enfrenta una investigación disciplinaria que podría, de ser encontrado responsable, imponerle sanción de destitución e inhabilidad para hacer política. Pero el proceso está paralizado. El regionalismo santandereano fue definitivo para la consolidación del candidato Rodolfo Hernández. Alrededor de su casa en Bucaramanga y de su finca de recreo se creó un movimiento masivo que ahora se llama la Ola Amarilla, que anima las manifestaciones, aunque su candidato no llegue. Camilo Galán. Entre los santandereanos ya existe un fervor por el ingeniero, de quien aseguran inclusive que Jesús ya lo nombró presidente de los colombianos. ¡Presidente, presidente, Rodolfo, presidente! Pasó tan solo una hora después del cierre de las urnas en el país para que los seguidores de Rodolfo Hernández empezaran la celebración en la sede de su campaña a la que bautizó la Casa Nariño en Bucaramanga. Cada boletín confirmaba su remontada contra el candidato del uribismo Federico Gutiérrez, mientras en Santander, Fortín Electoral de Hernández, en donde consiguió cerca del 67% de la votación, la celebración se extendió hasta la madrugada. Sobre las seis de la tarde, desde la casa de Nariño de Campo, en donde esperó los resultados en pantaloneta de baño, leyó su discurso de victoria, en donde esta vez sí fue incluyente. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. La euforia en Santander y en varios de los 13 departamentos en donde se impuso en votación y cautivó con su discurso populista, continúan a la espera de la segunda vuelta. ¡El señor Jesús ya lo nombró! Hoy nuevamente se dirigió a sus electores desde su casa y a través de redes sociales, las que se han convertido en sus aliadas en esta campaña, prometido a quienes depositaron su voto ayer por él, independencia. Esos cuentos de que yo los voy a traicionar, que soy uribista, que soy petrista, que soy albarista, quién sabe qué inventarán, olvídense de ese cuento. Esta nueva figura de la política con cerca de seis millones de votos es querida por quienes sueñan con verlo en la casa de Nariño original, la de Bogotá, aunque él la quiera volver museo. Todos quieren estar cerca de Rodolfo Hernández. La ola amarilla, como se hacen llamar sus votantes, crece con el paso de los días. Un astrólogo que en diciembre pasado dijo que Petro ganaría esta ronda electoral y luego las presidenciales están recibiendo amenazas. Según dice, provienen de quienes ignoran su condición apolítica de simple elector del futuro, tal cual está escrito en las estrellas. Vamos a inscribirnos a la candidatura a la presidencia de la república en la registraduría de delegada del Estado Civil. Luego de que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, anunciara su aspiración a la presidencia y aunque en su momento para la mayoría de los colombianos era casi un desconocido, un astrólogo se atrevió a predecir el 31 de diciembre del año pasado que el santandereano sería el verdadero contendor de Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Según esos análisis que hacen ustedes en la astrología, ¿quienes se van a pelear la presidencia en Colombia son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro? Sí, señora. ¿A segunda vuelta? Sí, señora. El 2 de mayo, 27 días antes de la primera vuelta electoral que se llevó a cabo ayer, este astrólogo que también vaticinó la muerte del cantante Vicente Fernández, sentenció que el próximo 19 de junio Gustavo Petro se convertirá en el nuevo presidente de los colombianos. Dentro del destino de Gustavo Petro por primera vez en 12 años está ganar la presidencia de Colombia y si es Aries y lo seleccionan en el mejor año de él, esto no lo había tenido hace 12 años atrás. Estas predicciones no cayeron bien entre los seguidores de los otros candidatos que competían a la presidencia y en las últimas horas el astrólogo Daniel Daza denunció en sus redes sociales que ha sido víctima de amenazas tras los resultados de la jornada electoral del domingo. Bueno, una predicción más. Esas amenazas también han sido de muerte, otras amenazas han sido con un riesgo ante mi integridad y personas que están a mi alrededor. Quiero decir que yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con la política, yo solamente hablo del panorama nacional o mundial de lo que esté sucediendo. El experto aseguró que los dos candidatos se rigen por el signo Aries, pero Petro tiene la ventaja de que los astros señalan que este año logrará los objetivos que viene siguiendo desde hace 12 años. La campaña del Pacto Histórico buscará puerta a puerta los votos que necesita para convertir a Gustavo Petro en presidente en tres semanas. Sus promotores se enfocan en dos zonas específicas Antioquia, donde les ganó Federico Gutiérrez y el Santander de Rodolfo Hernández. Eduardo López-Jug. Mónica, hoy estuvo reunida la bancada que respalda a Petro y resolvió buscar votantes en el centro, entre abstencionistas y con las mujeres, aprovechando que la otra campaña solo les ofrece la cocina. Con los resultados de la votación obtenida en cada región en la mano, durante cinco horas los congresistas electos y dirigentes políticos del Pacto Histórico analizaron y definieron las estrategias que permitan asegurar los votos que le entreguen a Gustavo Petro el triunfo en la segunda vuelta a presidencia. Cada rincón de Colombia, cada ciudadano para nosotros es importante. En los lugares donde electoralmente nos fue mal, pues tenemos que ir a hablar y decir cuál es nuestra idea, cuáles son nuestras propuestas. También se buscarán acercamientos institucionales con las fuerzas políticas del centro, así como con los dirigentes liberales del partido de la U y de la coalición Centro Esperanza para lograr acuerdos programáticos y de gobierno. Y hacer un llamado a muchos sectores, hacer un llamado al sector de centro político, no me cansaré de decirlo, digo tal vez de manera necia, sigo insistiendo en que todavía es tiempo de juntar a todo el sector alternativo. La denominada toma de las regiones buscará puerta a puerta a los jóvenes, a los indecisos, a los abstencionistas y particularmente a las mujeres. Nosotros vamos a salir, creemos que en la juventud hay un sector muy importante, creemos que en los abstencionistas hay un sector muy importante, en las mujeres. Nosotros no queremos mandar a las mujeres a la cocina, nosotros queremos ponerlas en la vanguardia de las cosas del país y no solo de la política, de la economía, de todo. Simultáneamente, en otro sector de la capital del país, Gustavo Petro encabezó la reunión de los equipos de estrategia política, debate y comunicaciones, en la que se definieron los departamentos y las ciudades donde se intensificará la búsqueda de votantes, particularmente en Santander. Gracias.